Desde los inicios de la empresa, cuando yo entré, pues era la típica empresa que se llevaba, se arrastraba el lápiz. De manejar sistemas tradicionales en un Excel para saber dónde se encontraba una caja. Era muy difícil llevar las cuentas por cobrar, cuánto nos debían. Desde tener hojas escritas, impresas a mano. Bodegas por acá y bodegas por todos lados. Un proceso surtido completamente manual a poder asimilar cambios tecnológicos muy importantes. El gran problema del tráfico y la entrada y salida de camionetas, carga y descarga aquí en el centro. Como no somos expertos en hacer centros de distribución, recurrimos a Logística de México. Nos hizo todos los proyectos desde cero, desde estudios de todas nuestras mercancías. Y bueno, hoy podemos decir que el proyecto ha sido todo un éxito. ¿Qué tal? Mi nombre es Moisés Cohen, soy gerente de Planeación Estratégica y Exportaciones de Cedería La Nueva. Nosotros como una empresa que tiene más de 50 años, teníamos un gran reto, dado que teníamos cuatro bodegas independientes. Mantenernos en el liderazgo como proveedores de productos de mercería y manualidades. Logística de México lo que hizo en conjunto con nosotros es hacer un diagnóstico de nuestras operaciones para posteriormente hacer un diseño de lo más adecuado para nuestra operación. Donde estamos buscando soluciones y tecnología para estar a la vanguardia dentro del mercado. Una para el manejo de los almacenes, conocido como WMS. En los cuales, por parte del negocio, se tomó la decisión de inclinarnos por parte de Manhattan Escape. Por todas las razones que nos dan de flexibilidad, de apoyo en la implementación y de experiencia de su equipo implementador. Por las ventajas que se ofrecen en productividad, precisión de inventarios, control de procesos y todo esto orientado para un mejor servicio a nuestros clientes. Y el mayor reto fue no detener las operaciones, es decir, en paralelo, estar operando y estar haciendo el proyecto conforme iba avanzando. Otro de los retos que hicimos fue cambiar toda la mercancía que teníamos en nuestras diferentes bodegas y para concentrarla toda en nuestro nuevo centro de distribución. Para que no afectáramos en el futuro de parar la venta, analizando los procesos de flujo y haciendo mejoras en conjunto con Logística de México. Por el otro lado, también analizamos los equipos de red frecuencia y la opción que tomamos es de surtido por voz, que se conoce como VocoLeg. Ya que anteriormente lo hacíamos a través de un listado en un papel, íbamos circulando, tomando el producto y circulando la cantidad a echar a los contenedores. Y las instrucciones automáticamente, por medio de Manhattan, a través del sistema de VocoLeg, se le dan las instrucciones a la gente para que pueda surtir. Ahora tenemos ojos libres, manos libres, que nos permiten que el proceso sea más fluido. Llegan, tres. Selección completa. Para la próxima asignación, día listo. Listo. Nosotros tuvimos que revisar toda la base de datos de nuestros artículos, que es inmensa. Hacer que el maestro de artículos pudiera interfazarse correctamente con el WMS. Se surte más rápido, se almacena más rápido y está mejor ordenado tanto en los pasillos como en el almacenaje. Con el desarrollo y planeación del proyecto, pues hubo una participación muy importante por los consultores de Logística de México, Manhattan y VocoLeg para llegar a un Gold Life exitoso. Ha sido un reto también desde el punto de vista tecnológico, porque hemos roto todos los esquemas que tradicionalmente teníamos, de pasar el surtido de papel a voz, con un gran sistema de almacenamiento. Al día de hoy basta entrar al sistema, ingresar un código y nos dice claramente la ruta, el sitio exacto donde podemos llegar y tener el producto. Con el apoyo de la implementación de Manhattan, nos ha ayudado mucho con la parte de almacenamientos, control de ubicaciones, eficientando nuestros procesos tanto de reabastos como de surtido, almacenaje y todos los que conllevan con la parte de la logística. Sin embargo, ahora con todo esto, nueva tecnología, pues en casi 24 horas los pedidos están puestos en los transportes, cosa que antes era mucho más largo. Nos ha venido o nos ha impactado en la productividad de nuestra gente, la cual se ha incrementado en un 90% con la implementación de un sistema de surtido por voz como VocoLeg. Con todo esto, pues siempre hemos tratado de empujar toda la tecnología de punta para poder darle una atención y mejor servicio a nuestros clientes. Les platico un poquito de la experiencia que tuvimos en implementar este gran centro de distribución que para nosotros nos llena de mucho orgullo. Anteriormente surtíamos un pedido de entre uno a cuatro días y hoy el 96% de los pedidos los estamos surtiendo en máximo dos horas. La entrega a clientes la estamos haciendo el 85% el mismo día y el 15% al día siguiente. Que la precisión en nuestro inventario es del 99.9%. El recibo de la mercancía lo estamos haciendo de entre 24 a 48 horas, que es mercancía de proveedores tanto nacionales como extranjeros. El número de unidades surtidas promedio mensual que estamos haciendo es de dos millones de piezas. Creo que fue una gran decisión y estamos muy satisfechos de haber tomado esa decisión. ¿Qué veo para el futuro? Todavía tenemos muchísimas oportunidades. A raíz de nuestro centro de distribución, pues se nos abre un abanico bastante grande. Vamos a poder atender y darle un mucho mejor servicio al cliente. Ha sido un verdadero esfuerzo de todos ellos, que sin su colaboración, cada uno en su puesto, pues no hubiera sido posible llegar al término que estamos. Obvio también que, bueno, sin Logística de México, el señor Pepe Ambe estuvo hombro con hombro con nosotros, todo su equipo. Y, bueno, el éxito está a la vista de todos. Gracias y que Dios los bendiga.